Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. A chicos, jóvenes o a mayores, que siguen, quieren esquilarlo para que pasen algo. L'aula ya está carísima. Una otra cosa, lo voy a decir, es que no paga vueltas, pero toble, pero termes, que desorganiques, lo estuvimos empenjando. Y de la u y de la aire han caído todas. No n'hi ha res a hacer. Y cuando viene la contribución, no tenemos cosas que pagarlo. Así es que mira una miqueta que el termen y que el trabajador de Xeraco, que es algún muy valente y ahora estamos todos a cobertir. A las muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes. Es curioso y al mismo tiempo gracioso que ahora el señor José Manuel Prieto pida cautela, paciencia y sigilo con el tema que se ha destapado de la presunta participación en el caso Taula de José Manuel Orenco, que por cierto su partido mismo lo ha arrinconado y lo ha marginado como un mueble viejo en Valencia, o sea, para que no moleste. Y José Manuel Prieto que pida ahora calma y tranquilidad y que no se juzguen a las personas antes de que salga a la luz todo lo que están comentando los medios de comunicación. Cuando pasó lo mismo con el señor Arturo Torró, en el caso Púnica rápidamente sí que salieron los socialistas, José Manuel Prieto a la cabeza, y la alcaldesa Diana Modán a poner el ventilador de la porquería para que le salpicase Arturo Torró, sin pruebas, sin imputaciones ni nada. Y yo repito y le digo al señor José Manuel Prieto que paciencia, sigilo, cautela y precaución hay que tenerlos con todas las personas y sea del partido que sea, porque la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Está claro, señor Prieto, aunque ahora usted esté calmadito y calladito, que cuando escupe hacia arriba sabe que le puede caer a usted encima también. Gracias y a quien corresponda. Hola, Buenani. ¿Tocaba para ver la carpa esta que están montando en el cló de la moto, en el aparcadero del cló de la moto? Si, por favor, podrían contestarme de más. ¿Qué van a posar ahí? Porque ya están en paz de ruidos resnits. Cada volta que monten una carpa. Gracias a quien corresponda. Estic en el passeig marítim Neptú número 30, a la altura número 34. N'hi ha un paso de cebra que forma un badén. Y cuando pasa a la marina, en exceso de velocidad, que es casi siempre, los edificios alrededor, lo digo porque yo vivo en uno de ellos, vibren. Por favor, que la marina no pase a tanta velocidad. Gracias. Muchas gracias. El Partido Popular había de callar la boca. Porque si algo hace mordida, no así en Gandía, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en, bueno, en todos sus puestos, el único que hace mordida, la segunda, el PP. Pero, claro, ahora es muy bonito a Lorena, tirarle todas las culpas. Si el mal afecte es en cuatro años. Con que se arriba en estar cuatro meses, desde luego, vamos a tener que ir a España. A quien corresponda. Que callen de mordidería. Buenas tardes, Puri. Simplemente comentarte que el viernes no le dijiste nada a Miguel Ángel de Cornet sobre el tema que yo te comentaba desde la pasada semana, respecto a lo de las cabalgatas falleras. Yo lo mismo estoy viendo por el TNC de Safor, vuestra retransmisión. Y, bueno, en el punto donde estaban ubicadas vuestras cámaras, pues había muy poquita, muy poquita gente. Aparte, eso por la calle salió un día bastante fresco. Pero, en fin, nada, no sé si te olvidaría eso. Pero vale. Bueno, nada, a quien corresponda. Buenas tardes. Buenas tardes, buena visada. Buenas tardes. A quien corresponda en TNC Safor.